Amigos de Sportsnet, ha concluido el partido entre el equipo de Jaguares y las Panteras con una sólida anotación de parte de Fernanda Chávez, apodada La Alimaña. Fernanda, ¿cómo te sientes el día de hoy con este triunfo? Muy feliz. Representas prácticamente el poder femenino de este equipo, que es lo que significa para ti no solamente haber anotado, sino poner en alto lo que es el sexo femenino en este deporte, que es considerado como prácticamente un deporte de varones. ¿Qué es lo que sientes? Amor al fútbol americano. ¿Desde cuándo te gusta mucho el fútbol americano? Desde que tenía ocho años. ¿Y qué fue lo que te atraía del fútbol americano? No sé, ¿tus papás influyeron mucho para que te gustara? Mis hermanos. ¿Tus hermanos dónde juegan? ¿Lo juegan o aquí mismo en Jaguares? Y bueno, coméntame, ¿qué fue lo que hiciste para conseguir esa anotación? ¿Qué indicaciones te dio el coach? Que le echara ganas. Vaya que le echaste ganas porque explotaste con esa tremenda carrera que le da el triunfo para Jaguares. Y pues, bueno, pues muchas felicidades Fernanda. Gracias. Gracias a ti, te dejo para que vayas a festejar. Gracias.